¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estoy un poquito preocupado porque recién me tocó el timbre el almacenero de enfrente de casa y me dijo que yo hace unos meses le había comprado 100 gramos de salchichón primavera y 100 gramos de queso de máquina. Yo en ese momento se lo pagué en efectivo, taca taca. Y me vino con un planteo porque dice que yo cuando compré el salchichón y el queso de máquina el dólar estaba a 20 y ahora está a 40. Entonces como que le tengo que pagar la diferencia que es el doble prácticamente. Se puso como loco, se puso como loco y bueno llegamos a un arreglo que se lo voy a pagar en 24 cuotas con intereses. A mí me parece que me está cagando pero se lo voy a tener que pagar igual, ¿no? A ver, pero en timbre. ¿Quién es? El carnicero. Cagamos. 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 ¡Gracias!